Los autolavados, un lugar donde lavan tu hermoso auto por un precio Aunque a veces da un poco de desconfianza dejar tu preciado auto con todas tus pertenencias ahí ¿Qué pasaría si de casualidad dejaras tus cosas Gucci, Louis Vuitton y una MacBook Pro en el coche? ¿Los lavadores se lo llevarán o lo dejarán? Bueno, hoy haremos eso para ver qué pasa El primer artículo que llevaré será este certificado de Gucci 100% original Este será el primer artículo El segundo artículo que pondré será un reloj Fucci Está todo roto, pero bueno, igual se la creen y lo toman El tercer artículo es este cubre polvos Igual y como lo ven vacío, al igual que mi caja que se llevaron Lo agarran, vamos a ver qué onda El siguiente artículo es este libro, Louis Vuitton Este libro es totalmente original, la verdad yo creo que sí puede valer bastantito Así que vamos a tener cuidado con este Y lo que yo siento que también puede llegar a ser uno de los artículos más valiosos Es la caja de esta computadora Igual y se la llevan porque en realidad estos sí lo pueden vender en otro lado Por bastante dinerito para venderlo con otra computadora o algo así Pero está totalmente vacía Se me ocurrió este video porque una vez yo fui al autolavado normal, tranquilo Dejé el coche, me fui a mi casa Después de un rato volví y yo había dejado una caja de tenis Gucci en la parte de atrás Pero estaba totalmente vacía Y llegué y la caja no estaba y la verdad pues vale algo esa caja Así que le pregunté a los jóvenes que estaban limpiando y me dijeron Que la iban a buscar y fueron a buscarla una parte de atrás Y ahí la tenían así que pues se la querían quedar obviamente Y venderla o no sé Así que pues qué mejor que grabar esta experiencia Yo creo que alguien sí se va a llevar las cosas Porque si haciéndolo no a propósito se llevaron a caja Gucci Veamos cómo reaccionan si ahora dejamos muchas cosas de diferentes marcas y cosas valiosas Y a ver si se las llevan Siento que no hay que poner las cosas tan a la vista para que agarren las cosas Porque ellos creen que ya nos hemos olvidado Así que dejaré por aquí el certificado Justo aquí atrás del asiento Vamos a dejar el reloj que no se vea roto Que se vean los logos, que les llame la atención Ya se me olvidó eh mi reloj Ahí, abandonado El libro igual bastante carito Lo voy a poner atrás del otro asiento Pero aquí, que se vea el loguito de Louis Vuitton Todo normal eh A ver si les llama la atención El cubre polvo lo dejaré un poco más a la vista Aquí adelante Que diga Gucci Aquí lo pondré, que les llame la atención A ver si también se lo llevan Y aquí adelante pondré la caja de la MAC La pondré aquí abajito No, creo que no cabe, se cancela Pensar correcto es lo que hago Después de estar buscando y moviendo algunas cosas Lo pondré aquí Atrás del asiento principal, la caja Ahí está el reloj al lado Así que bueno, todo listo para irnos al autolavado Hola, ¿están trabajando ahorita? ¿Todavía les puedo dejar esto? Amigos, decidí alejarme un poco del autolavado Para no estar ahí molestando Y que lo hagan todos muy tranquilos Porque si tienen algo que llevarse Lo harán sin que yo vea Así que dejemos que hagan su trabajo tranquilos Acabo de salir del autolavado Está ahí atrás, no sé si lo alcancen a ver Voy a checar todo Por ahora creo que todo está bien Me salí para no verme tan mala onda Grabando ahí, hablando y checando las cosas Pero vamos a checarlo De entrada aquí tenemos la computadora El reloj Pero por el momento no veo el cubre polvos Que estaba aquí adelante En serio no está, no lo encuentro No, no está, no está el cubre polvos Amigos, por ahora por ningún lado Está el cubre polvos de Gucci Ahí está el certificado Todo bien, la computadora, el reloj Vamos a ver si aquí Sí, aquí está Aquí metieron algunas cosas Y aquí está el cubre polvos Es muy difícil hacer esta toma Pero ahí está el libro de Louis Vuitton Qué buena onda Muchas felicidades a este autolavado 10 de 10, 100% honesto Amigos, ahora vamos a ir A donde se llevaron mi caja de tenis Gucci Ese autolavado que no he vuelto en mucho tiempo Eso sí es The Gunsters The Gunsters Les voy a enseñar lo que traemos Traemos este reloj Gucci En el asiento delantero Cubre polvos Gucci En el asiento trasero Por aquí una caja de MacBook Pro En la puerta trasera Puse este perfume de Salvatore Ferragamo Vacío Pero sí era original Y el viejo confiable libro de Louis Vuitton En el asiento trasero Bueno Así que vamos a dirigirnos al autolavado Estoy algo emocionado Porque espero no me reconozcan De la vez pasada Que me llevé en mi caja Gucci Y ya la habían guardado Así que vámonos Amigos, la verdad ya caminé mucho Dejé el coche ahí Me fui Para dejarlos tranquilos Y que no se vean observados por mí Ahorita ya voy de regreso Y quiero enseñarles lo que dice en el boleto Hasta aquí en el boleto Dice que revises tu auto Antes de salir del autolavado Probablemente Esa vez que se llevaron mi caja Gucci No es culpa de los dueños del autolavado Tal vez son los empleados nada más Amigos, me acaban de entregar el coche Ahí está el reloj Ahí está la computadora El cubre polvos El libro de Louis Vuitton Y hasta allá Se alcanza a ver el perfume Síganme en mi Instagram Muchísimas gracias Por haber visto el video ¡Gracias por ver el video!